Hola a todos, de la pasión de un peido en la nadal de la Nele. Quiero agradecer a todos la comprensión de este acto. Estamos encantados de haber recibido aquí, en la povera, barrio que forma parte de la Nanda, y al que queremos hacer un pequeño guiño, eligiendo este centro como marco de nuestra presentación. Algunos de nosotros sabéis que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido y las que nos hemos encontrado en el camino, UPEI de Corfís presenta una candidatura que nos representará por primera vez en las elecciones principales y autonómicas del próximo 22 de mayo. Muchos nos han querido cortar el paso, sacarnos la boca. Han intentado dificultar y impedir el derecho que nuestro partido político tiene a transmitir a los ciudadanos el proyecto ilusionante y el trancador que ofrecemos. Por eso, queridos familiares, amigos, compañeros de partido de otras localidades, representantes de actas, de asociaciones, de clubes deportivos, hosteleros, comerciantes y empresarios, medios de comunicación, miembros de otros partidos, seguro que lo sabrá, y ciudadanos en general, queremos darles las gracias por estar aquí hoy, por haber venido a escuchar lo que tenemos que decir. Y ahora, tengo el enorme orgullo de presentar a un hombre que defiende y argumenta perfectamente la ideología de nuestro partido. El candidato a la Asamblea de Madrid, don Luis de Belarco Ramírez.